Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr, Damián Cáceres, y hay algunos que lo hacen muy rápido y muy bien. ¿Cómo estamos? Pensaba, ¿qué hiciste vos el domingo pasado? ¿A qué hora te levantaste? Me levanté temprano, me levanté temprano porque recibí el viernes una alerta de un tal Domingo Amaizón, que me decía, Daniel, estate atento a lo que pase este domingo en Valencia, y lo que pasó este domingo en Valencia, Damián lo escribió, lo contó uno de los coprotagonistas, con quien vamos a charlar ahora, y como hacemos siempre en estos fondos largos, Damián, de Mejor Correr, usamos sus redes sociales para presentarlo, este hombre que tiene mucho que ver con lo que pasó ese domingo en Valencia, en el Maratón de Valencia, usó mucho Facebook y lo hizo muy bien, y escribió, lo que parecía imposible se logró, Eulalio acaba de cruzar la línea del Maratón de Valencia 2020 en 2 horas 09.59 a 2 segundos del récord argentino de maratón. Si supieran cuántas veces pensamos este momento, si supieran este corredor cómo se entrenó para lograrlo, y cuántas veces cayó, y cuántas veces se levantó y siguió intentando. Será un día que nunca olvidaremos, y ojalá que esto sirva para que en algo podamos aportar a través del esfuerzo de este gran corredor, como incentivo a todos aquellos que muchas veces piensan en rendirse. Miren cada cosa en la vida es una decisión, los sentimientos van y vienen, a veces estás arriba y otras abajo, pero las decisiones apostadas en la fe son las que no te dejarán abandonar los sueños. Pero sobre todo hoy darle gracias a Dios, que permitió que todo funcionaria, y gracias a quienes confirman nuestro equipo de trabajo y compañeros. Esto escribió el señor Rodrigo Peláez, entrenador de Coco Muñoz, que tuvo esa gesta y que tiene esa manera de expresar, pero a nosotros nos encanta charlar con él y recibirlo una vez más en Mejor Correr. Rodrigo, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sobre todo y primero a ustedes por estar siempre acompañando cada cosa que hacemos, así que bueno, muchas gracias y buenos días. Rodrigo, bueno, ahí yo leía un poco lo que escribiste en Caliente, ya pasaron unos días, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo lo viviste vos en la intimidad? La verdad que fue una emoción muy grande, ¿no? Mucha ansiedad, mucha emoción contenida, de haber hecho un proceso muy largo, de muchos meses de preparación para esta competencia, fueron algo así como tres meses de preparación en pandemia, con frío acá en Estiel, porque bueno, el clima se hace sentir acá, pero con la convicción o las ganas de poder hacer algo diferente. Y sobre eso veníamos trabajando y por suerte salió de la manera que lo planeamos. ¿Se disfruta algo, digamos, durante la carrera? ¿Hay un momento de disfrute o es pura tensión, puro nerviosismo? ¿Cómo sos vos en el durante? Durante esas dos horas nueve, 59, arañando ahí el récord de Antonio Cilio. Nosotros teníamos la tranquilidad respaldada en el trabajo que se había realizado, entonces antes de la competencia realmente no estábamos nerviosos. Yo no estaba nervioso y Eulalio no lo noté nunca nervioso. Hicimos una charla y algunas cuestiones ahí en el hotel, personales, hablamos y salimos muy convencidos. Me acuerdo de la última palabra de Eulalio antes de salir ahí adentro del... Estábamos en un departamento y lo último me dijo, Rodrigo, vamos a hacer historias, vamos a agarrar la mochila y salimos para afuera. Y entonces estaba esa seguridad, ¿no? Después durante la competencia me preocupó porque se empezó a levantar viento. Entonces hubo una parte donde se hacía sentir bastante el viento. Yo iba en una bicicleta y no se podía asistir, así que iba adelante. Mi misión era ir a los puestos de hidratación y como no teníamos la hidratación con números, solo nos habían dado una mesa donde iban a estar el resto de las hidrataciones y yo tenía que llegar primero ahí e indicarle dónde estaba la botella para que él no pierda tiempo. Así que ahí iba viendo que se podía peligrar la marca. Inclusive habíamos planeado de correr un poco más rápido de lo que se corrió. Pero la primera media ya pasó con un poquito de retraso porque el pelotón iba a ese paso. Yo veía que la marca de a poquito se iba haciendo cada vez más difícil. Pero bueno, siempre con la aceptación de lo que pase siempre decimos que es lo mejor que nos pueda suceder. Así que las cosas se dan por algo de la manera que se dan. Así que estábamos en ese sentido tranquilos y esperando lo que pase para aceptarlo y ya está. Rodrigo, a ver, tu respuesta me disparó para varios lados. Para el antes, para el durante, para el después. A ver, quiero ir al antes. Me encantó esa frase, voy a hacer historia. La relación un poco con ese mensaje que yo recibí de domingo como avisándome. Y hay algo que dijiste ahí, hablamos muchas cosas personales. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Se puede saber qué hablaron? ¿Se puede saber cómo pasaron esos momentos? En realidad, lo voy a decir porque es algo que siempre lo manifestamos en redes sociales. Nosotros todo lo que hacemos lo apoyamos en nuestras creencias. Es algo que traemos de chicos. No porque nadie nos impuso, sino porque es algo que lo sentimos de esa manera. Nunca antes habíamos hecho algo así, pero era un momento muy importante para nuestras vidas en lo deportivo. No, simplemente le pedimos a Dios que nos ayude y que habíamos hecho todo lo posible por estar ahí. Todo el esfuerzo lo habíamos hecho todo lo humanamente posible y nada. Solamente le dijimos de que nos ayude en esta y que, sobre todo, aceptar el resultado porque a veces sale bien y a veces sale mal. Entonces, sobre todo en la mala, ahí estás solo muchas veces. Y si ahí no tenés de qué aferrarte, se pone complicado porque después de tanto esfuerzo, sacrificio, imagínate si hubiera salido mal. Así que más que nada, nada, pedimos eso. Y nos juntamos ahí los dos y terminó eso y Eulario me dice, bueno, vamos a hacer historia porque él siempre es una persona que te hace parte. Y entonces me dice, vamos a hacer historia, vamos. Y agarramos la mochila y salimos con toda la fuerza y la energía para la alargada. De hecho que por eso llegamos tarde casi, eso nadie lo sabe. Llegamos a las 8 de la mañana al predio y largaba a las 8 y media. Cuando llegamos estaba largando a las media. Así que Eulario habrá entrado 15 minutos antes a la zona de ahí de alargada. Pero bueno, creo que se dio así, ¿no? No fue algo a dredes, sino que se empezó a pasar el tiempo, el tiempo y cuando nos quisimos acordar estábamos. Ahora, vienen de correr dos veces Valencia, ¿no? Dos años seguidos. Las diferencias son notables entre un año y otro. El primero costándole bastante largar ahí en el pelotón de punta. Ahora con la pandemia. ¿Cómo se planifica una carrera donde hay solo élite y en un contexto de pandemia? ¿Cómo se planifica antes para, digamos, el entrenamiento y para la carrera? ¿Cuál fue la planificación, la idea y el sueño ideal? En el entrenamiento, digamos, yo cada vez lo voy conociendo más. A él, bueno, a todos los atletas que entreno. De hecho, yo no entreno gente a distancia. Solo lo hago con dos personas porque las aprecio y porque en su lugar no tienen a nadie. Pero muchos me han enviado mensajes y por ahora no entreno gente a distancia. Entonces a él lo voy conociendo muy bien, ¿no? Y sobre todo trato de trabajar bien en el manejo de las ansiedades. Y bueno, esto durante pandemia fue algo fundamental. Cómo manejar la ansiedad, de no poder salir, ¿no? Y siempre mantenerse incentivado y lo logramos. Hubo un incentivo alto todo el tiempo. Se corría en una cinta. Trabajaba mucho con ejercicio, circuitos con pesas. Muy livianos. Y se logró mantener un nivel bastante bueno. De hecho, él corrió un 10K en 29 y algo en la ruta cuando después de pandemia. Y apenas salido de la pandemia. Y después se pudo trabajar bien. Fue extenso, pero yo veía que veníamos muy bien porque vamos comparando los entrenamientos de la anterior edición a esta y esta se los iba superando con mucho más facilidad y mucho más rindo. Tenía una duda porque tenía un hematocrito bajo él de 41. Entonces muy cerca de la anemia estaba. Entonces ahí vimos qué podíamos hacer. Empezamos a llamar al doctor de la CA a ver qué era lo que se podía hacer. Siempre somos muy cuidadosos con el tema del doping. Porque a veces uno por desconocimiento también puede hacer las cosas mal. Así que bueno, nos dijeron que lo único que podíamos usar era el hierro. Sí, el hierro común. Y bueno, con eso logró levantar dos puntos nada más. Entonces estaba 43. Pero sí estaba muy, muy, con mucho ritmo. Hizo dos veces 10.000 en 28, 44 y 45 durante el proceso. Hizo 5.000 en 14.50 con 2 minutos de pausa. Hacía 18.000 por debajo de las 2.54, 2.52, 2.49, 2.50 con 200 metros de pausa. Entonces todo eso nos daba mucha confianza. Yo sabía que al 30 iba a llegar muy fuerte. En un entrenamiento, él en la ruta, con viento un poco a favor y un muy llano, un poco favorable. Pero corrió 25 kilómetros a 3.1. Entonces pasó una hora 3.10 la media, terminando con un poquito de subida. Entonces estábamos apoyados por todo ese trabajo, ¿no? Claro. Así que creo que más allá de la pandemia se logró, en ritmo estábamos muy fuertes. Pero yo sabía que el 30 arriba podíamos tener un problema por el tema de la oxigenación. Pero bueno, confiaba en el ritmo y confiaba en la actitud que tiene él cuando corre, que es un chico que si cae, como lo dije en la nota, si cae se levanta durante la competencia. Igual, él cayó un par de parciales, 3.12, 3.14 y rápidamente volvió a 3.4, 3.3. Hizo 10 parciales durante la competencia por debajo de 3. En 2.57 a 2.55 también hizo uno. Después vamos a publicar seguramente los parciales. Y bueno, todo eso nos dio la seguridad y por suerte sí se notó lo del hematocrito. Yo creo que fue determinante, pero no tanto. Cayó un minuto a la segunda media. Rodrigo, recuerdo perfectamente, y lo charlamos con vos y lo charlamos también con Coco, aquella vez en Buenos Aires que estaba camino al podio, a la premiación, y vos le dijiste, mirá que vamos a correr en dos meses, corremos otra vez este maratón y vos tenés estas cuestiones que los manejas así. Este maratón de Valencia no aparecía al principio en el radar. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Paco Borado, incluso con el director de la prueba. La prueba, a partir de todo lo que pasó en pandemia, tuvo sus cuestiones. Hubo un mundial de medio maratón en el medio. Obviamente para Coco está Tokio allá como gran objetivo. ¿En qué momento decidieron ustedes que este era el objetivo de este año? ¿Por qué y para qué? Lo decidimos allá por cuando empezó la pandemia, más o menos, un poco antes. Porque es un buen circuito, es una buena maratón, nos da un buen margen para entrenar y el clima nos ayuda más o menos para entrenar por la época. En esa maratón y Rotterdam, digamos, son las carreras donde se pueden entrenar mejor, porque después es muy frío. Entonces ya teníamos, cuando nos ofrecieron lo del verano, fue anterior, cuando nos ofrecieron lo del Mundial de Media, que me llamaron a mí también porque iba a entrar como técnico, ya lo teníamos. Y en muy grande lugar. Lo que pasa es que pasó lo de la pandemia y sin pensarlo nos quedamos con lo que creo que ya habíamos dicho. No somos de cambiar mucho la ruta. Así que ahí nos quedamos. Pareció hasta poco simpático bajarnos a un Mundial donde representaba el país de media, pero era justamente porque veíamos que se podía lograr esto. Y por suerte el resultado nos acompañó. Si no, tal vez que hoy la crítica de muchos sería media fuerte, porque la verdad que fue una jugada bastante arriesgada. Hablas de la crítica, no me suena tan así. Creo que por lo menos la percepción, más allá del resultado, que es positivo. ¿Qué tiene Coco de especial? Tiene 25 años. ¿Qué tiene Coco de especial? Más allá de ser, en el otro día en el grupo, de hecho pusimos, es un asesino, en el sentido positivo, está cerca de la marca, íbamos alentando a la distancia. ¿Qué tiene de especial Coco para ser quien es? Yo creo que tiene mucha actitud, mucha cabeza, porque él le propone algo y lo hace, lo toma muy en serio. Yo muchas veces lo he visto llorar después de un entrenamiento, cuando él no puede cumplir algún entrenamiento. Lo mismo me pasó alguna vez con Karina Andaypan, era una chica que llegaba a llorar porque cuando entrenaba se exigía tanto que se largaba a llorar. Muchas veces me pasó. Son chicos así, ¿no? Y por ahí Ríos y Ñancucheo, que son los dos también más que tengo acá, tienen la misma actitud, por ahí no son tan expresivos, pero son iguales. Como que el grupo se ha hecho un contagio de esa actitud, ¿no? Que creo que empezó alguna vez con Karina Andaypan y eso lo fue mutando a todos los chicos y hoy lo tienen todos. Y bueno, Eurali es uno de ellos, que tiene mucha actitud y es muy positivo, siempre está en positivo y siempre sabe que puede lograr las cosas y las busca. Y eso creo que lo hace diferente. Él es dócil, es un pibe al cual se lo puede entrenar sin problemas. No digo que nunca tenemos diferencias, porque las tenemos pero son muy pocas y rápidamente él enseguida se reencausa y vuelve al camino. Entonces eso lo hace diferente, ¿no? La actitud. Él mismo hizo una charla TED, que la pueden ver en YouTube, y él habla de la actitud como la clave del éxito. Claro, claro. Rodrigo, tiene 25 años, Coco. Antonio logró el récord, que todavía está vigente, ahí está, dos segunditos nada más, cuando tenía 29. Digamos, esta edad, haber llegado ya a esta marca, ¿qué le da? ¿Una proyección todavía mayor? ¿Llegó antes de tiempo? ¿Está en el momento justo? ¿En qué momento de la carrera está? Yo creo que está en el momento que está, no sé si me explico. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Depende de cada corredor eso. Si yo tuviera un corredor que es mucho más rápido, en el corredor de 27 minutos, el 10.000, por ahí, o por decirte una cuestión así, 28 cortos. Entonces, no hubiera ido tan rápido al maratón porque tendría mucho más margen para correr distancias cortas. Entonces, yo me hubiera quedado ahí porque tenés más competencia, menos desgaste, y podés competir mucho más. Y eso te va a dar después del techo igual para el maratón. Pero bueno, con él fuimos antes del maratón porque por ahí no es un corredor de esas características. Él demuestra que es un maratonista neto. Si bien yo creo que puede hacer muy buenas marcas para abajo, que es sobre lo que vamos a trabajar, la distancia de él es el maratón. Entonces, los entrenamientos que él ha hecho también los logra porque tiene una fortaleza que le da la edad. Tal vez uno a los 36 años o 35 años ya no va a poder hacer ese tipo de entrenamiento. Porque termina lesionado porque la fortaleza física no es la misma. Yo creo que las mejores performances en las distancias se consiguen cuando tu cuerpo está más preparado para resistir los entrenamientos y cuando tu maduración mental es la óptima. Entonces, creo que estamos en un punto cercano a las dos cosas. Él está madurando cada vez más y su fortaleza física de hoy por hoy es la más alta. Lo que pasa es que no todos buscan la distancia en esa edad por las características que tienen. Pero para mí, bueno, ahora de hecho hay grandes maratonistas que están surgiendo 21 años, 22 años que están ganando los grandes maratones, inclusive las competencias de Jaffa a nivel mundial. Yo creo que ahí está, ¿no? Y yo creo que se puede seguir creciendo porque hay muchas cosas que nosotros nos van dando en el tintero en cada preparación todavía. En el principio fueron muchas más, pero ahora cuando analizamos todavía hay varias de donde podemos sacar muchos segundos, minutos. El hematocrito es una de ellas, ¿no? Nosotros no hicimos un trabajo en altura, por ejemplo, la hicimos total de mezquiel. ¿Dami? ¿Odrigo? Ahí está. Pensaba rápidamente en Karina Neipan. En cierta forma también te quedaste a las puertas de una búsqueda de una marca olímpica en su momento y tocaste el tema de los hematocritos. Karina tuvo la misma problemática que Coco. ¿Eso tiene que ver por un tema de entrenamiento, por la geografía, por el tema de la alimentación? ¿A qué se debe? Tal vez puede ser un tema alimenticio, si bien estamos siendo cuidadosos con eso. Bueno, en el tema de Eulalio, si él no estaba, digamos, anémico, pero es un corredor que Eulalio no te toma a veces ni vitaminas. Porque cuesta mucho que él no quiere tomar nunca nada. A veces yo le explico, ¿no? Que sobre lo legal hay que usar todo. Yo siempre digo eso, ¿no? Lo legal hay que usarlo todo. Nunca pasaríamos la línea de lo ilegal, a lo ilegal. Pero lo legal sí hay que usarlo todo. Alguna vez un entrenador, Freddy Vivanco, que es entrenador de los ecuatorianos, me dijo, uno de los secretos del alto rendimiento está en optimizar el uso de los fármacos legales, a fondo. Y ellos usaban, tenían muy claro todo eso, el uso del hierro, cómo lo usaban, las vitaminas, todo, todos los recuperadores. Y bueno, Eulalio por ahí cuesta un poco eso. A veces no quiere hierro, no quiere tomar y cuestiones así, ¿no? Después lo entiende. Entonces por ahí, sumado a que uno hace muchos fondos largos, el hematocrito empieza a bajar. Por la misma intensidad o volumen, más que nada. Más intensidad, volumen del entrenamiento. Y en el caso de Karina, no, ella tenía un problema de tiroides. Que también eso le influía en su organismo también, en los periodos y todo eso. Y eso hacía que ella siempre tenía un hematocrito muy bajo. Sabía correr con 39 y si corrió en 2, 41, 20. Siendo que otras corrían con 54, 55. Ni hablar si te cae un tramposo y te corre con 60. Imagínate, si ella hubiera tenido 60, hubiéramos estado hablando de una corredora muy cercana a los 2, 30. Yo creo que igual hubiera sido una corredora a los 36. Sino que no tuvimos suerte nada más. Cuando fue para hacerla, o le tocó viento en el último 10.000 o pasó algo y eso fue lo que nos dificultó. Pero ella muchas veces fue proyectada hasta el 30, 30 y algo para 2, 36. En dos oportunidades. Vamos a ir cerrando esta primera parte de la charla. Después quiero charlar de mucha gente que ha estado con ustedes. Vos te preocupaste, Rodrigo, de nombrar, ir haciendo posteos, empezaste a nombrar gente. Las liebres, las tortugas, como algunos se llaman, y también mucha gente que ha creído en ustedes desde hace mucho tiempo. Pero para cerrar este bloque y metiéndonos a la carrera, dejame nada más porque fue una curiosidad. Me acuerdo que estábamos todos en la mañana del domingo de Valencia. Era 2 horas 9.59. Era 2 horas 9.57. Incluso era menos en un momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Eso del tiempo neto? ¿Del tiempo real? ¿Y en qué momento se definió? Yo primero, yo estaba a 100 metros de la llegada porque no me dejaban ingresar. Entonces, bueno, buscándomela con Onda Argentino, pude llegar hasta cerca de la valla, pero ahí me agarró seguridad y no me dejó pasar. Entonces, me echaron porque me dijeron si no me iban a meter preso y me subí arriba de una loma, donde igual estaba en un lugar que no había permitido, pero bueno, me dejaron ahí porque veían que yo quería estar. Entonces, lo veo venir a Eulalio y yo vi que faltaba un minuto y un poquito, pero no alcanzo a sacar la cuenta porque era tanto mirar para Eulalio, pero me di cuenta que estaba muy cerca. Entonces, le grito, empiezo a gritar de ahí, de lejos, falta un minuto, falta un minuto, apurate porque se te va, se te va. Y él me escucha y empieza a correr con todo lo que tenía. Y bueno, después, en lo que era el último 100 se pierde porque estaba allá atrás del edificio. Entonces, estaba del otro lado. Entonces, ya yo había hecho un grupo de WhatsApp y entonces, bueno, dije, tenemos el récord, tenemos el récord, avísenme cuánto le digo es el tiempo. Entonces me dicen, sí, sí, fue récord, fue récord, 2.57. Bueno, al rato me escribe un periodista y me dice, buenísimo, a dos segundos del récord, 2.59. Pero bueno, ya igual estábamos re contentos, ¿no? Pero bueno, se dio eso. En realidad el tiempo fue 2.9.59. En el reloj de él fue 2.9.56. Él largó justo abajo del arco, largó su reloj en 1.192 reales. Pero realmente no sabíamos y siempre se aprende algo, mirá cuántos años y no sabíamos que el tiempo de toda la masa no se activa cuando el chip pasa por debajo de la cohesión que se activa con el disparo. Entonces, bueno, eso nunca lo sabíamos y siempre hemos largado por ahí el reloj cuando se cruza en la alfombra. Y no, la alfombra solo para el reloj, pero le activa el disparo. Y bueno, eso, por ahí fue eso la discusión. Por ahí no tendrían que poner ellos el tiempo, el neto ese, porque da para confusión, porque está en una aplicación oficial. Igual el reloj, si ustedes ven el reloj de la llegada, igual marca menos. Y también, porque en las fotos te sale 57 y después ves el tiempo de 59. Pero bueno, la verdad es que como lo puse ayer en un posteo, el récord no se bajó. Un desafío para todos ahora y bueno, espero que lo baje Eulalio y si no, yo creo que algún corredor lo va a bajar. Bueno, de eso seguiremos charlando. Estamos hablando con Rodrigo Peláez, el entrenador de Coco Muñoz, que tiene también esta cosa, Damián, que aprendemos tanto, ¿no? Escuchándolo aprendemos un montón y hasta él mismo dice, aprendemos también, mirá esta cuestión del disparo. Escuchamos un poquito de música y seguimos charlando con Rodrigo, Damián. Dale, vamos. Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy haciendo un fondo largo con Rodrigo Peláez, el entrenador de Coco Muñoz. Estás en cuarentena, ¿no, Rodrigo? ¿Después del viaje? Sí, sí, acá estamos. Nos dijeron que tenemos que quedarnos mínimo 10 días y ahí capaz que nos hacen hisopado y podemos salir, si no, hasta el 23 de diciembre. Bueno, bueno, te viene bien para descansar un poco. Rodrigo, te decía, vos en tus posteos hiciste una larga lista de agradecimientos, pero muy puntuales con nombre y apellido. Yo quiero empezar por alguien que escribió, suele escribir la historia del atletismo argentino, es un hombre que tiene muchísimo que ver con la historia del atletismo argentino, que vio algo en ustedes, que los presentó y que escribió título así, como si fueran estos tituleros que buscan clics, tituló que Coco era el sucesor de los corredores de maratón de nuestro país y no es otro que Don Domingo Amaizón. Me gustaría saber qué significa Domingo para ustedes, cómo se inició la historia del vínculo con él. Sí, nosotros comenzamos por ahí a... porque entrar en Buenos Aires no es cosa fácil, ¿no? Hay mucha gente en el medio, nosotros desde lejos no nos conocen, no íbamos con grandes antecedentes, cosas que para nosotros eran importantes, pero por ahí no eran relevantes para lo que es Buenos Aires y todo el alto nivel. Y ahí primero tuvimos un gran amigo que nos ayudó en eso, que fue Salvador Fontana. Fue el primero que andaba con nosotros para acá y para allá y haciéndonos, él siempre nos hacía propaganda y estos pibes y esto, y fue el primero que nos abrió muchas puertas. Gracias a él yo creo que empezamos a entrar en el mundo ahí del atletismo en Buenos Aires y él nos presentó después a un gran periodista que es Edgardo Fontana, que él también nos dio una mano y un día nos presentó durante el maratón de hace tres años, en la media maratón creo que fue de Buenos Aires, que el latón esa que yo vi a Cántaro nos presentó a Don Gamayzón. Bueno, Domingo es una persona muy reservada, que no es tampoco que enseguida se pone a... con vos en sintonía y eso, ¿no? Tomó su recado, me acuerdo que nos preguntaba muchas cosas siempre y primero yo le contestaba y él me preguntaba los entrenamientos, la formación y las marcas. Y yo le contestaba, pero después nunca llegábamos a nada, entonces... Ya después me empezó a incomodar, yo decía, Coco, pero me pregunta, me pregunta y... Porque yo le había pedido si él tenía algún... Nunca le pedimos nada económico a él, pero yo le decía si él por ahí tenía contacto que nosotros quisiéramos que alguna marca o alguien nos dé una mano, pues nos hacía difícil de... para respaldar el trabajo. Pero nunca nos decía nada, así que... Bueno, ya al último medio me había cansado de... a una persona, sobre todo, que nos gusta porque es una persona frontal, que defiende lo que le parece justo y lo defiende también con los hechos, porque ha sido una persona que le ha dado mucho al atletismo argentino y una persona que no te va convuelta. Y eso me parece que lo hace más grande, ¿no? Eso también lo ha llevado muchas veces a ganar mucho y a perder mucho. Él mismo me lo ha contado, ¿no? A pelearse con mucha gente, a quedar fuera de muchos eventos por haber sido así. Pero creo que son las personas que valen, ¿no? Y a su edad, verlo así, tan activo y con tantas ganas, y ver cómo a través de su vida ha dado... Tener tantos objetivos de ser el empresario que es hoy, para nosotros es uno de los ejemplos que hoy tenemos, por desoperación. Y cuando muchas veces nos habla y escuchamos su historia y todo, y bueno, eso realmente nos sirve mucho porque nosotros basamos todo lo que intentamos hacer a veces desde ahí, desde la actitud. Entonces cuando tenemos personas así, las tomamos como referentes y son las que nos impulsan a poder seguir para adelante. Pasaron tres años de esa primera charla con Domingo. ¿Qué fue lo primero que les dijo cuando los vio físicamente en Buenos Aires? ¿Qué les dijo Don Domingo? ¿En la intimidad? No, él te pregunta, ¿en qué marcas tenés? Nosotros en pista no hay grandes marcas, porque no trabajamos mucho en la pista. Nosotros trabajamos más en las montañas. Entonces, no le convencería mucho porque decía, ¿cuánto tienen en 10? No, no hacemos mucho en pista, ¿no? ¿5 no? ¿Menos? ¿Y qué tienen? No, nosotros corremos mucho por la montaña y arriba sí, los chicos son fuertes, le decía yo. No, sin entrenar mucho corren en esto y creemos que se puede correr más rápido. Y bueno, pero siempre volvíamos al tema de la pista y eso y nosotros ahí no teníamos mucho que hablar. Estaba, a propósito de lo que te preguntaba Damián, bueno, fue uno de los primeros que lo fue a recibir cuando llegaron ahora de Valencia y antes de volver a Esquel, que estuvieron ahí unas horas en Buenos Aires. Y ahí, ¿qué les dijo? Vuelvo a vincularlo con ese mensaje que recibió, porque no es común que alguien como Domingo te avise, mira, va a pasar algo así. O sea, ¿pero qué fue lo que les dijo en ese reencuentro que tuvieron ahora? Él estaba recontento y él se vino de Córdoba para ir a buscarnos a Seiza. Inclusive entre la negativa nuestra, porque saben cómo está el COVID y no nos parecía buena idea. Pero él dijo, no, no, yo tengo que estar. Para nosotros, imagínate, es un honor que Domingo Maizón se venga de, así estuviera en Buenos Aires y que vaya al aeropuerto, para nosotros es muy importante. Y no, él dijo, yo te lo había dicho. Y yo interiormente también lo sabía, porque nosotros en realidad, de lo que hablamos también antes de la competencia, de buscar el récord argentino. Yo le dije a Eurario, mandate a 3.3 el kilómetro, vamos a ir por eso. Que era mucho, inclusive, mucho más mejor tiempo que este, era por las 2 horas, 8 ahí. Pero nosotros no lo salimos a decir a nadie, ni siquiera Domingo. Cuando Domingo me decía que va a ser el récord, yo le decía, ojalá que se dé. Porque no somos nunca de decir o anticipar cuestiones que no podemos asegurar. Porque por más que uno entrene a full, que haga todo bien, nunca se pueden asegurar las marcas. Y entonces hacerlo... No, pero entre yo y Eulario la idea era así, atacar el récord argentino. Rodrigo, y ahora de acá a los Juegos de Tokio. ¿Qué se hace? ¿Cómo se prepara? Intuyo que no van a volver a correr maratón, que van a hacer largos meses de entrenamiento. ¿Cómo se trabaja? Ya lo tenés, intuyo, bastante meditado eso. Mirá, nosotros podríamos hacer una maratona al medio, porque tenemos un nivel alto que se podría mantener. Nosotros tenemos un muy buen clima en el verano y podríamos atacar el récord argentino de nuevo. No creo que lo hagamos, porque tenemos por ahí la idea también de mejorar para abajo y llegar más fresco para comenzar el sistema de Juegos Olímpicos. Entonces no creo que eso suceda. El sistema anterior todavía no lo terminó igual, va a terminar recién fines de diciembre, porque estamos haciendo un periodo que se denomina transición, que es después de la competencia. Ahora, nosotros justo estamos en cuarentena, pero ayer estuvo entrenando en su casa y entonces todo este mes trabajamos la fuerza para recuperar la musculatura, porque bueno, se pierde mucho con los entrenamientos tan largos y eso. Entonces ahora fortalecer todo el cuerpo y ahí después de eso sí descansaría el principio de enero con un descanso activo de un solo turno, él se relajaría. Después, bueno, empezaríamos a trabajar en buscar todo el ritmo posible y buscar alguna competencia ahí por marzo, abril o mayo. Y de ahí ya después nos vamos a, si Dios quiere, a México a hacer la preparación allá. El Juego Olímpico, bueno, vamos a ir bastante tiempo antes, creo. Rodrigo, normalmente, a ver, ha pasado mucho que, bueno, llegar a los Juegos Olímpicos ya es como un objetivo cumplido. Me da la sensación por tu personalidad y por la personalidad de Coco también, que justamente en Tokio, en los Juegos Olímpicos, es donde se puede buscar una marca. O sea, vos ves eso como una oportunidad sabiendo que el maratón olímpico es distinto a todos los demás. ¿Pero vos lo ves así también? ¿Que puede servir Tokio para buscar una marca? Para un atleta de, digamos, por cierto nivel B o B o C, como estamos hoy por hoy, esa es la realidad a nivel mundial, yo creo que sí. Porque se corren en ritmos que son, para nosotros sería mejor marca. Por ahí para un atleta a nivel A no, porque son carreras estratégicas y ellos no van a correr en 2-2 o 2-1. Bueno, es probable que ganen con 2-6, 2-5, 2-6, hasta 2-10. Pero para nosotros sí, porque mantenerte ahí en la punta con ellos, en una carrera para ellos estratégica, para nosotros es un récord internacional. No se puede darse, pero hay mucho calor y los circuitos a veces no son convenientes. Ahí está. Porque están hechos para, los circuitos y los horarios hechos para la televisión. Entonces, pero no obstante, yo creo que algo se puede hacer. Igual, de todas maneras, en la cabeza, a los Juegos hay que ir por una medalla. Como siempre. La mentalidad tiene que ser esa. Obvio que es muy difícil de lograr. Pero alguna vez Colón Mastromarino fue a los Panamericanos y se trajo una medalla. Cuando nadie lo creía. Entonces, carreras son carreras. Como dijo Andrés Espinoza, no da los Juegos, es por una medalla. Y nosotros vamos a trabajar para estar lo más cerca posible o para lograrlo. ¿Cómo se trabaja con...? Tiene que ser la mentalidad. Sí, sí, sí. Perdón, Dami. Pero a mí me encanta escuchar esto. O sea, porque aparte me parece, Rodrigo, sos hiperrealista. Porque tenés una cantidad de atletas en ese rango. Obviamente enorme y muy estratégico. Pero, ¿por qué vos te lo estás planteando así? Y Coco se lo plantea así también. Sí, yo cuando hace un año y medio, creo que fue el primer maratón de Eulalio. Yo dije que nosotros íbamos para... No lo dije, lo dije después, obviamente, de la competencia. Para 12.58 y algunos casi me largó a reír. Porque él había hecho 2.15.48. Y yo le dije, pero íbamos para 2.12, la idea. Y un entrenador se rió así, ¿no? No lo hizo con mala intención, pero se rió como diciendo, qué loco. Y a la próxima carrera hizo 2.12. Yo creo que uno siempre tiene que ir por todo. Y después, bueno, no asegurarlo. Yo, guarda, no digo que vamos a traer una medalla. Ni que estuviera en el más alto nivel, lo diría. Pero sí, siempre la idea es ir por todo lo que se pueda, ¿no? ¿Quién dice que un día no se puede lograr? 2.15, 2.12, 2.9. Y la progresión indica que puede crecer mucho más por estos 25 años de coco. Pero, ¿cómo se trabaja en el éxito? Es decir, ¿y cómo se trabaja con los llamados telefónicos, esa fama incipiente, el reconocimiento, para no desviarse? ¿Cómo se labura esa parte que no es la parte deportiva, la parte emocional? Yo hablo mucho con él y tenemos muchos ejemplos de lo que lo significa el éxito, ¿no? De hecho, hace muy poco perdimos el más grande deportista que tenemos los argentinos, que fue Diego Maradona. Entonces, yo sobre esos ejemplos hablo mucho con Eulalio siempre, y siempre trato de mantenerlo con los pies sobre la tierra. Trato de que, sobre todo, que él no se olvide de sus raíces y su entorno. Entonces, eso lo va a mantener siempre ahí. Le cuento una anécdota. Cuando Eulalio empezó a correr y vino a aquel a vivir, él prácticamente se le hacía difícil hasta para comer, porque tenía mil pesos de una beca que habíamos conseguido para que él pueda subsistir. Y de eso pagaba 400 de alquiler en una pensión, que era re barata, y le quedaban 600 para vestirse y para comer. Entonces, buscábamos alternativas ya desde ahí. Y fuimos a una verdulería de un conocido y le dijimos, si por favor no lo quería esponsorear. Y entonces él nos dijo, ¿y cómo sería? Y le decimos, vos le tenés que dar 4 o 5 frutas por día, él las va a pasar a buscar después de entrenar, y con eso lo ayudás. Así que, bueno, él dijo, bueno, sí, está bien. Y ese fue el primer sponsor que él tuvo. Le daba 5 frutas, las elegía. Y el Eulalio me decía, ¿sabés que me da vergüenza a veces pasar? Y yo le decía, no, pero si vergüenza robar, pasá nomás, él te dijo. Así que él pasaba y el encargado le daba 5 frutas. Entonces, cuando volvimos de Buenos Aires, estábamos con Domingo sentado en la mesa, estábamos hablando con un empresario exitoso, que es Domingo Maizón, ¿no? Entonces estábamos en una mesa, fíjate, de estar hablando con el verdulero que nos daba todo eso, estábamos con una persona exitosa de los negocios. Y lo hice parar de la mesa y llamamos al verdulero y él se comunicó y le agradeció por todos los años atrás por él. Yo creo que esas son las cosas que yo trato de que él haga para que no se olvide. Porque no importa si uno está con el más exitoso o nunca olvidarte del que estuvo cuando vos no eras nadie. Entonces, siempre le doy esos ejemplos y le digo, nunca te olvides de la gente. Tenés cuidado porque te van a llamar, te van a decir que sos un ídolo, pero el día que vos empiezas a cambiar tu forma de expresarte, tu forma de tratar a los demás, siempre le digo, trata mejor al que menos tiene, porque al que más tiene, lo trata bien cualquiera. Y a veces cuando las cosas vienen bien, nos olvidamos de que en realidad nos ayudó. Y siempre tratamos de ser cuidadosos. Desde allá llamamos a mucha gente por vía WhatsApp, a gente que es nadie, que es nadie, digamos, en el mundo de los negocios y todo eso. Pero que a nosotros siempre nos ha hecho la banca. Entonces, no sé, la señora que limpia en el lugar donde estamos, la llamamos allá y ella está re contenta. Trato de que sea genuino y que no se olvide de dónde salió. Y eso lo mantiene arriba. A él cuando fue a Huancayo en la anterior preparación, se tocó quedarse en una casa en Chile, unas personas que lo llevaron un montón, y me decía que por las chapas veía para arriba el cielo a la noche. Era una casa muy humilde. Pero él me decía, pues ahí que yo me acordaba de cómo vivía yo y era igual, entonces dice, no me pesa. Y bueno, eso lo hace, creo que eso lo va a hacer diferente, ¿no? Y ojalá, porque todas las personas a veces cambiamos, pero ojalá no, ni a mí como entrenador, ni a él como atleta, le tengo que un día cambiar, y si es así, que haya gente que nos diga. El que dice esto es Rodrigo Peláez, lo subrayo, entrenador de Coco Muñoz, porque son ese tipo de respuestas y decisiones que ayudan a entender por qué pasan las cosas. Las cosas no se dan de casualidad. ¿Y cómo está ahora la situación, Rodrigo? Él, ¿cómo, digamos, tiene apoyo? Obviamente que siempre el apoyo va a ser insuficiente, pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo de ese chico que pasaba a buscar las cuatro o cinco frutas después de cada entrenamiento a este atleta que ha llegado a este lugar? ¿Cómo es la vida diaria de Coco en cuanto a apoyos? Sí, tiene apoyo. No vamos a decir que le sobra, ¿no? Pero tiene apoyo. Tiene la beca Lenar, una beca provincial acá de Chubo Deportes que nos ha ayudado siempre. Bueno, Herbalife lo ayuda, Nike, todas esas empresas que ustedes saben que están con él, lo ayudan. Y muchos han manifestado que ahora va a haber más ayuda, que nada más avisemos, y que eso es por los resultados, y eso es así, y lo entendemos así, ¿no? A veces uno de resentimiento dice, ah, porque ahora que anda bien nos ayudan y antes no. Pero bueno, eso es así, porque ustedes se imaginan que si a todos se les diera mucho, no habría manera. Entonces nosotros lo entendemos así, que ahora hay bastante porque él anda bien, y también entendemos que cuando deje de hacer marcas, no va a haber. Así que bueno, aprovecharemos ahora para que él se desarrolle lo más posible. Rodrigo, hablaste de competir tal vez entre marzo, abril y mayo, y en mayo tenemos el sudamericano en Buenos Aires. ¿No cabe la posibilidad de que él esté en el sudamericano? ¿Hay alguna chance de que compita en Buenos Aires antes de viajar a México? Y sí, vamos a analizarlo. Hiciéramos que sea una media maratón, ¿no? Que nos dé una proyección para saber qué se puede hacer para arriba. Pero igual vamos a analizarlo. Si no estaría ahora en el campeonato argentino, ya dijimos que no va a estar. No sé, no sé. No puede ser esa hora, no, porque nos preguntaron igual. Igual él queda rápido. Ayer me decías, no me duele nada, estoy re bien. Pero no le encontramos sentido. Aparte, el viaje es un tema. Movernos de acá y volver a cuarentena. Se cortó la última parte de la respuesta, Rodrigo. Ahí nos escuchás, Rodrigo. Ahí, Rodrigo, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho. No, la última parte de la respuesta, pero a ver, la última parte de la respuesta del fotógrafo se cortó la última. La pandemia se complica todo, decías. La pandemia se complica, pero bueno, eso era. Está muy bien. A ver, leí cosas de Antonio, de Silio, que en realidad está re contento que esté ahí tan cerca de caer su récord. Tienen esta cosa tan genuina, esos atletas de tantos años, que lo único que quieren es que el atletismo crezca y se desarrolle. ¿Tuvieron la oportunidad de comunicarse con él o fue esta comunicación nada más pública a partir de sus posteos y demás? Yo, cuando nosotros pudieron ver a unos amigos de Valencia que nos hicieron el aguante total a comer a 60 kilómetros de un pueblo, un asado que habían hecho para Blalio. Y estábamos comiendo ahí, a mí me acordé de Silio, ¿no? Y agarré el celu y lo llamé y él justo no pudo atender y le dejé un mensaje que, felicitándolo por lo que había hecho años atrás, le puse que habíamos estado a dos segundos, parece, pero que le dije que después de 20 años qué difícil que era bajar su marca. Así que le digo, bueno, te felicito por lo que has hecho porque realmente es difícil bajarlo. Y nada, dejé ese mensaje y después él llamó y ahí pudimos hablar también. Y después él posteó eso que posteó y bueno, agradecido por las palabras de él hacia Blalio. ¿Cuánto sonó el teléfono de Rodrigo Peláez tras este maratón de Valencia? ¿Y cuánto sonó aquella primera vez que hicieron estas dos horas 15? ¿Hubo mucha diferencia en cantidad? Sí, ahora como que fue mucho más explotó al teléfono. Al otro día era todo el tiempo el mensaje y eso. Y tratamos de contestarle a todos. No sé, Blalio creo que todavía estaba contestando porque como ahora tiene tiempo estaba en eso ayer. Tratamos de contestarle a todos, ¿no? Pero bueno, sí, agradecido. Acá en Esquiel la gente, lo que pasó es que yo nunca soy de llorar, menos en cámara. Trato de no. Trato. Me avergüenza ahí. Pero ese día realmente había una emoción terrible en el vivo que hicimos. Y después no me podía recuperar porque casi me deshidrato porque a cada rato me llegaba mensajes de gente llorando. Y entonces eso nunca había pasado, ¿no? Ayer lo hablaba con Domingo y a veces cuando uno cumple objetivos, a veces de tanta ansiedad y tantos meses de expectativa, cuando termina todo, no sé si a usted le habrá pasado, a veces cumple uno un objetivo y se siente, yo me he sentido vacío de todas maneras. Termina todo y digo, ¿habrá servido de algo todo esto que hago? Porque uno gana pero pierde mucho en el camino también. Y a veces me pregunto, ¿servirá esto de algo? Y bueno, en esta ocasión no me pasó tanto porque veía que la gente estaba tan contenta y que se le había dado una alegría. Entonces era como que no me pasó eso. Fue una de las primeras veces que no me pasó, ¿no? Porque vi que lo que se había hecho, todos esos esfuerzos, por lo menos servía para poner contento a alguien. Entonces nos sentimos como muy contentos. Rodrigo, han hecho mucho, han hecho mucho. Como dijo Coco, hicieron historia, vamos a hacer historia y la verdad es que hicieron historia y la felicidad de ustedes es nuestra felicidad y desde nuestro lugar, acá desde nuestro humilde lugar, desde Mejor Correr, sepan que corremos todo el tiempo con ustedes, que los acompañamos y que todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, para apoyarlos, para difundir lo que hace, aquí tendrán algunos aliados, unas tortugas que corren con ustedes. Así que, Rodrigo, felicitaciones y muchas gracias y seguramente seguiremos charlando de todo esto que hacen también. Bueno, agradecerles a ustedes por todo esto. Nosotros intentamos de cada esfuerzo que sirva de algo. Porque si quedaran en el puesto o en la marca, no nos sirve para muchos, solamente para nosotros. Nosotros tratamos de compartirlo y que les sirva a los demás. Compartimos las cosas buenas que tenemos para compartir, ¿no? Tenemos como toda la gente también cosas malas, que como persona, pues nadie es perfecto. Esas no las decimos porque se las enteran solos. Cuando uno hace algo malo o algo, se la enteran y se sabe. Entonces creemos que eso nos suma, pero bueno, lo bueno intentamos de compartirlo. Sobre los malos intentaremos cambiarlo. Y así que, bueno, ese sería el mensaje a toda la gente que siga para adelante, que las cosas se pueden lograr, que le metan esfuerzos, sobre todo que no hagan trampa. Una gran alegría que tuvimos fue que Eulalio le tocó el doping el viernes. Sí, eso fue para nosotros. Inclusive lo filmamos y no entendía mucho los otros por qué, pero para nosotros, imagínate, es importantísimo. Porque como nosotros muchas veces desconfiamos de algunas cuestiones, yo creo que hay mucha gente también que desconfía, porque vos decís, él viene 2.15, 2.12, 2.11, y uno por qué no puede desconfiar. Creo que ninguno estamos exentos. Entonces eso fue para nosotros lo máximo, que la mejor marca de él está apoyada por un control de doping. Así que bueno, sí a la gente que se maneje siempre por el buen camino, que se pueden lograr cosas, cada uno relativo a lo que pretende y puede, pero todo es importante, depende del significado que uno le dé. Sí, señoras y señores, ¿qué más? Nada más que agregar, Damián. Simplemente, mejor correr y muchas gracias a ellos. La seguimos en cualquier momento. Chao. 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 Gracias por ver el video.